Se realizó la primera sesión ordinaria 2017 del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, presidido por el Fiscal General Ariel Aldecuacú y que tiene como objetivo revisar, proponer y ejecutar acciones a favor de una mejor aplicación del protocolo. Como parte del orden del día, el abogado del Estado informó que en 2017 se han registrado siete hechos delictuosos en los cuales la Fiscalía General del Estado ha investigado bajo el protocolo. En los siete casos se ha puesto a disposición del juez de control a los presuntos responsables. Añadió que en los casos se han realizado pruebas de criminalista de campo, medicina y antropología forense, dactiloscopía, fisionomía y genética forense, entre otras, diligencias fundamentales para la integración de carpetas de investigación. El fiscal general solicitó al Comité de Conformación de un grupo de trabajo para que revise y haga adecuaciones necesarias a los lineamientos del protocolo con base a las reformas del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de feminicidio aprobadas por el Poder Legislativo Local y que fueron publicadas en el Diario Oficial del Estado el pasado 19 de junio. La solicitud responde a la necesidad de actuar, mejorar y hacer más eficientes las herramientas de investigación y jurídicas en estos temas. Notivisión.